Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este carrito, es de la marca Bugaboo, es el Camaleón 3 Está compuesto de dos piezas, capazo y sillita, pero incluye complementos varios En el capazo ahora mismo está colocado un juego, está hecho a mano, es color rosa palo Y como veis es con una combinación como si fuera el patchwork El textil pone love Incluye la capota y el cubre capazo Y luego otro juego completo de las tres piezas es el que se ve ahí, que es un color turquesa Es una funda para la sillita, capota a juego, color turquesa, extensible y cubre capazo Saco de dos piezas, se compone de dos piezas, un saco como sería el normal Y otro para los papás que vayan a la nieve, es la parte de la derecha Quitaríamos lo de arriba del saco y pondríamos la otra pieza que es más gorda, más caliente La otra capota que se ve aquí debajo es color gris tirando a blanco y es también extensible y es de verano Y para finalizar el plástico de lluvia Lo acerco y os lo enseño mejor Vale, pues como os decía de izquierda a derecha, el manillar que siempre lo enseño Con el freno de mano, que sería esto, fijaros en la etiqueta Y el textil que pone love Capota, nada nada descolorida Reclino la capota y os enseño el interior Lleva cojín todo artesanal Y el capazo incluye el colchón El otro juego como os decía que es color turquesa Reluciente, fijaros aquí en el detalle de los tirantes La etiqueta como el primer día Aquí tendríamos la estorilla para la silla La capota que la colocaré después Y el cubre capazo Con la etiqueta que pone buka buka maleón 3 El saco Como os decía, este sería el normal polar Pero aquí esta chica se ha comprado otro Si os dais cuenta, es más grueso Y es para ponerlo cuando los papás se van a esquiar Y la siguiente Pieza por pieza voy a colocarlo ahora en el chasis Me centro ahora con el capazo Con las vestiduras que están colocadas Como os decía Por aquí fijaros en la capota He quitado las vestiduras artesanales Y ahora he puesto las que son color turquesa No es azul Es un color tirando a verdoso Aquí parece azul pero no Es tirando a verdoso Pero vamos Nada, nada descolorido La capota Esta también es sensible Voy a abrirla Capota abierta Perfecto He quitado la capota turquesa Y he colocado esta Que es un color gris roto Tirando a blanco Es extensible Abierta está para que cubra más el sol Y a la vez Incluye en la parte de delante La tela mosquitera He abierto de aquí arriba Unas ventanitas Porque puede ser ventilada Ventilada Y de aquí delante De esta cremallera Es donde saldría La tela mosquitera Colocada está La tela mosquitera Que para que cubra Hay que Colocar la capota Toda abierta Esta capota Muy completa He colocado Ahora La estructura de la sillita Con la capota Voy a poner la sillita De manera frontal Siguita Colocada La barra delantera Fijaros Que está perfecta La saco Y veis Que es giratoria Coloco aquí La barra Para que le veáis De manera frontal Y ahora le doy la vuelta Fijaros Son sombras Pero no está nada mordida Voy a Estirar La capota Capota Extensible Cubre más El sol He colocado aquí El saquito Polar negro Como os decía Pues como os decía Esta sería El polar normal Y ahora voy a quitar La parte de arriba Y voy a colocar El polar Para las zonas Que hace más frío He quitado La parte de arriba Y fijaros Como esta es Mucho más gruesa Estos corchetes Sería para Darle la vuelta Este corchete Es en el caso De que el bebé Sea más pequeñito Se contrae Pero fijaros Lo gordo que está Se ve Fijaros en el detalle De la etiqueta El logo De nieve Así sería Como quedaría El chasis De este Cubapú Plegado Manillar Perfecto Y freno También Esto por supuesto Pues ya está Todo chicos Espero que os guste Te suscribete Gracias por ver el video.